¿Qué es la diversificación de matriz productiva? 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 Entonces ellos es como una herramienta fácil de la que ya no prescinden y si nosotros logramos meterles en un buen aplicativo una experiencia de San Rafael para que la conozcan y a su vez cuando vienen acá logramos que haya un trabajo colaborativo entre los prestadores de servicio para dar un servicio de calidad donde todo esté coordinado. ¡Gracias!